hola aquí estamos con un nuevo vídeo y hoy me enseñamos y bueno mira lo que hice yo mira está lleno de villager bueno no se va a explotar mira ya se está lleno de bombas está lleno de lava voy a llevar agua no te escapes mi chico es muy feo es muy feo ¿qué pasó? ok oh my god oh my god oh my god muy feo y Ok, ya terminé No hay más Y mira Todo esto Ay, gole, está muy cuchillo Muéarías cálnos Muéarás Clemán Muéarás 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 Sí Ok No, es más Más miliťers a ver más bueno, sí, cabrones a ver damn mira, todo mi bro todavía tengo más trabajo ok gracias por ver este video y suscribe bye